El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, le gustaba comida que se podría masticar fácil, porque él tenía problemas con sus dientes. De hecho, no tenía dientes. Y las comidas favoritas que aparecían en la mesa de Mont Vernon, lugar donde alguna vez vivió George Washington, con frecuencia eran puré de camote, pastel de carne o alubias con almendras. Para preparar un buen puré de camote, primero lavamos bien los camotes y los cocinamos en agua fría con una ramita de canela. Los cocinamos unos 25 minutos o hasta que al pinchar notamos que ya están tiernas. Una vez que están cocidas, los retiramos del fuego y los pelamos, pero cuidado porque están muy calientes. Quiero aclarar que los camotes son batatas. Agregamos un trozo de mantequilla y los machacamos con un pasa puré. Cuando el puré ya está listo, agregamos el azúcar. Yo estoy utilizando panela, que es menos dulce que el azúcar. Agregamos el nuez moscada y agregamos zumo de medio naranja. y agregamos el de acá. Mezclamos bien el puré y lo colocamos en una cacerola sobre fuego lento, moviendo constantemente, hasta que empiece a espesar. Si hace falta, se puede agregar un poco más de mantequilla y el puré de camote ya está listo. Este puré de camote tiene un sabor dulzón. Se puede comer solo o acompañado con carne o con verduras. También con este puré se puede rellenar piadinas o tartitas de maíz. Tostamos la piadina en una sartén sin aceite por dos lados y la untamos con la mantequilla. Luego la rellenamos con puré de camote y ya está listo. Si te ha gustado la receta, marca un like y suscríbete al canal Riquísimo Cocinando con Irina y cocinaremos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.